hola a todos y bienvenidos a otro video del canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival 1.7.2 mundo patrón y peseo número 55 y tal y bueno pues aquí este estamos de regreso justo creo que el micro está hacia abajo podría subir está no sé si me está escuchando dios volvíme estoy equivocando al estarlo moviendo a ver a ver todo esto parecerá que lo estoy haciendo a propósito pero no se supone que ya lo hubiera hecho este o sea antes de iniciar y tal pero pero se sigue moviendo no tengo ni idea por qué pero no por aquí están los hombres de nieve estos tipos siempre se quieren salir no tengo ni idea por ahí no puede pasar una flecha si la abro ups ok este si me preguntan fue un arquero que estaba de día de día sí 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 estaba de día a ver por aquí debería ver que graba pero no está lo que yo estoy buscando por dios por dios por dios por dios esta no sé por qué lo dejo ahhh estoy buscando justo ahora este se me olvidó tomarlo antes de empezar el juego Ay, voy a tener que ir Hasta mi casa por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, pues entonces lo hago después Este, estaba cambiando hasta el mulo y tal Porque quiero que Esto sea simétrico entonces A partir de aquí, pero ¿por qué está así, eh? Sí, sí, sí Como decía Esto debe estar hasta El número 12 De borde y tal A ver, a ver Aquí tengo la grava Se la pongo de 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9, 10 11 y 12 Entonces aquí va a ir el borde No sé por qué no estoy trabando tanto y tal Entonces aquí va a ir Este, la muralla y tal Igual le voy a hacer una muralla Entonces piedra, piedra Ok, ok Podría quitar más piedra con este pico Que igual todo esto lo voy a quitar así No me importa Este, sí Como decía Igual le voy a hacer también una muralla Al laberinto y tal Una muralla súper grande Pero que estos son los bordes Es que esto va a ser Tepico, va a ser muy bien Creo que me he tomado la poción Mira No me he tomado la poción Siento esta poción Reducida Y tal Sigo con esto Vamos a ver aquí A ver, de verdad que no entiendo esto No lo entiendo No lo entiendo Sigo con esto Entonces voy a poner el 7 Entonces Punto esto Mira maldita oveja Oveja arquero Lo maté un golpe Pues yo creo que ya está tocada La pobre Pero no tengo ni idea Este Entonces Pongo esto aquí Por ahorita voy a poner Voy a ir poniendo esto Para que Este Solo esté la base y tal Y además que no se me estén metiendo Moves a la casa Porque Estos pobres tipos Hombres de nieve Se creen una gran cosa Entonces Los quieren Enfrentar ellos solos Y al terminar Y al final termino moriendo Y tal Y eso no Es bueno para nada Ok Igual esto también lo tengo que quitar No Así que de aquí voy a tomar Más piedra labrada Para terminar Este La muralla Es que todo lo voy a hacer Así tipo Este Con un degradado De bloques Te voy a explicar como O sea En el borde Este voy a hacer esto Y tal De hecho ahí se ve Justo hacia el borde Y ahí está todo esto Entonces lo voy a hacer Bueno En este lado no Porque está así Pero en todos los demás O igual y quito eso Y lo pongo en otro lugar Además que eso ya ni lo uso No Pero también tendría que quitar eso Y eso no lo voy a quitar Por nada en el mundo Es mi temple Por Dios Aunque ya se verá una forma Lo que pasa es que yo quiero Que sea simétrico Como casi todo lo que hago Bueno Como todo lo que hago Mejor dicho Este Y a veces me da problemas Este Me dan conflictos internos Este Por pensar en esto No sé Siempre No problemas Todo esto Va a ir fuera Que aquí Llega Hasta aquí Entonces aquí Es el número 12 Eso lo tengo que llenar Tengo que darle lugar Es que esto no sé Por qué está hueco De hecho me está dando cuenta Justo de eso Voy a bajar el volumen A los audífonos Para que se siga escuchando Igual el juego Pero yo no lo escuché Nada Porque a veces A mi me ha pasado Que digo Como que me molesta el sonido Entonces le bajo el sonido Al juego totalmente Este Y ya después Cuando estoy renderizando Me doy cuenta Que no se escucha Ya tengo que subir El volumen Y todo Sin problemas Bueno Esto no va a dar Y esto Esto me va a dar Problemas Verdad Oh dios Acabo de deshacer de Es que soy tonto Sí Bueno pues me deshice De tierra que tenía aquí A ver Es que esto me lo tengo que Tengo que Este Terminar primero O sea Para desocupar El espacio de mi mente Ok Si es un resto Hoy es Primero de noviembre El gameplay Seguramente termine De subirse Este No sé A principios Del 2 de noviembre Y tal Son las 10.4 Esa era Es que debo Determinar esto Aunque sea solo Este Algo sencillo Y tal Para que no se me estén Metiendo los mobs Porque como ya dije Este Si entran arqueros Estos tipos Los quieren atacar Bueno ahorita Como tienen Este La puerta Creo que no los ataca No tengo ni idea Antes me los mataban Es que Los este Los hombres de nieve La verdad Si atacan Los golems Atacan a sus enemigos Y tal Y pues Demuestran porque son golems Pero Tienen 2 de vida Así que Este Con un golpecito Pues se muere Y ese es el problema Y acabo de Hacerlo otra vez Ok Entonces ahorita No tengo ninguno De ese Tengo que poner Esto a este Porque necesito Ay Ay Es que a veces Se me va la olla Es que Lo que quería hacer Era juntar esto O sea Deshacerme Este Poner esto aquí Para que se viera bien Y tal Y realmente voy a tener Que quitar todo esto Porque lo voy a poner A la lava Así que No sé por qué Me preocupo De más No sé si Debo irlo quitando Esto también Esto de aquí va Esto de aquí está Esto termina De quitarlo Y aquí diría Este Esto de aquí Y ya pues Esto se va a ir juntando Con Tierra Con pasto Conforme Haga pasando El momento Y tal Así que De eso No sé Tengo esto Aquí Solo tengo que Rellenar Para que se vea bien Así Esto sí 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 Es una de las cosas Que más me gusta De Minecraft Tener que rellenar Este Es pues Y tal Es un poco Tonto Pero Me retiene O igual Es porque Soy un poquito Obsesivo Convulsivo Y este Rellenar Es para Para que haya Una simetría Total En Minecraft Y tal Y por eso Me gusta Ah no tengo Ni idea Blender me está Diciendo Eso hace poco Que tengo Algún tipo De problema Con eso Pues bueno Lo admito Esto llegaría Hasta Debería subirme Aquí Para quitarlo Desde arriba Y Esto 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 Otro Esto Otro Esto 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 Me encanta la luz de la luna aquí en Minecraft, es que se ve bastante genial No sé si está anocheciendo o si está amaneciendo Y ya, ya no hay luz de la luna Pero a medianoche vuelve la luz de la luna Es un poco extraño Ya está muy difícil de verla Ok, entonces Yo creo que hasta aquí estaría bien Amoraya Voy a ponerlo en ese nivel Entonces Tendría que seguir asando Espero que eso también tendría que ponerlo asando Espero que eso también tendría que ponerlo asando Este nivel Es por acá Bueno, de hecho me voy a hacer primero de estos 6 que tengo aquí 8 ¿No? La araña quiere morir de una manera espantosa Pues estaba en fuego, ¿sabes? Y de todas maneras quería seguir sufriendo ¿No? Eso pasa cuando tu día es muy miserable No importa si Si ya es mala, quiero que sea peor Digo, pues quién sabe Quizás Este hace dos noches y tal Le maté a sus hijos Y pues por eso yo también quería morir O quizás era hombre Y le maté a sus pobres O sea que quería vengar No importa que muera Me vengaré Y tal Ah, lo sé Ah, lo sé Tengo problemas Desde hace como media hora Que empecé a jugar Minecraft Me di cuenta de que De que esto me iba a O sea Me estaba yendo Este Aún más mal de lo habitual No sé por qué Pero He estado pensando A ver Es que los cheaters están normales Estoy pensando que Hubo un tipo de No sé por hoy Ay, no tengo ni idea Se ve muy, muy ¿Por qué? Porque aparece un arquero aquí Se supone que esa era la zona Este La zona importante La zona a la que nunca le pasa nada malo Es que no me metan En esta zona Un poco más Aquí también A ver, a ver, a ver Estos seguramente se están metiendo Porque está abierta la muralla ¿No? Porque yo no había visto Para aquí mox Bueno, esta zona no está iluminada No puedo poner mucha iluminación Cerca de estos Este Este De De hielo y tal Porque luego se derrita Ese es el problema con el hielo Problemas malgastianes Bueno, este también es un problema de la vida Si quieren Creo que ese zombito Quiere morir Siendo joven ¿Vale? 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 Desde hace como 10 minutos Me están molestando las hormigas O sea, es patético Pero Siento detrás del ordenador ¿Vale? 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 No sé No tiene mucho sentido Si hubo No estoy aquí Ahora Aquí va Este Vamos a ver ¿Vale? 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 Ok... Volvo a tomar este otro A veces como que se me olvida Que ahora el micrófono ya no me sigue Porque no hace día de mal Entonces... Este... Mola que a veces tal y después digo No, no, no Debo tenerla más cerca del micro Por eso quizás a veces se escucha muy bajo Y después... Este se vuelve a escuchar bien ¿Sabes? De hecho... Justo ahorita me he dado cuenta De que... Lo volví a hacer Estaba hablando de eso Y lo estaba haciendo es muy contradictorio necesito otra vez es que tengo una pala en la mano y no la uso ¿sabes? una pala en la mano con toque de cera yo digo que hasta aquí este punto o sea, esto lo voy a ir ahora esto por aquí se lo termino por acá esto también lo tendría que quitar para que se viera bien igual y al final no termine siendo las cosas así sino que también tengo que quitar esta pared pero por ahorita esto se va a ver así para que no sé para que se vea genial a ver, pongo aquí una torcha tal que me ilumine el camino y tengo que tomar más esta piedra ok, ahora tomo la piedra que está por acá el laberinto todavía no lo termino ya lo hubiera terminado este lo que pasa lo que pasa es que ya tenía piedra labrada no sé no sé después de un rato haciendo lo mismo y tal me canso y digo no, no, no tengo que hacer algo más porque después pierdo mi interés y digo es que ya me ya me molesto hacer muchas veces lo mismo así que por eso este cambio y ahorita estoy haciendo lo de las murallas y tal y después voy a hacer con el laberinto si voy a una zona alta podría haber solo me falta aquella parte podría sí y por qué no eso también estaría bien esos zombies me están esperando en serio qué pena qué pena que ahorita voy a no morir solo me falta esta zona y tal y aquella o sea yo digo que solo termino yo creo que en dos días con el tiempo que tengo este o sea es que realmente no tengo mucho tiempo para jugar Minecraft así que voy a hacer eso no sé o sea voy a terminar eso y la mitad de eso en un día y lo demás en dos días o sea lo demás en un día mejor dicho así que en total dos días bueno ahora voy a bajar porque yo quiero matar a los zombies no le quiero dar al sol el privilegio tío si me están esperando es porque me quieren me quieren tanto que casi no me dejaron la experiencia bueno realmente igual y si me dejaron saben pero como tengo 48 de experiencia pues no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia y 12 FPS es que esto no puede seguir así bien ok ahora a ver voy a ver cuánto tiempo yo grabando 19 minutos yo creo que hasta aquí lo voy a dejar o sea voy a seguir haciendo esto de hecho lo que me falta lo que estaba haciendo este antes de comenzar a grabar era está quitando todo esto debería de tomar otra poción de velocidad no sé por qué hago pociones y luego se me olvida tomarme las en el trascurso del juego y tal se supone que este 6 minutos en serio es que es una maldita estafa ¿sabes? es de 6 minutos pero te da 5 y si no ay no tengo frases no tengo frases este o sea ahorita no se me ocurre que si bien pues prácticamente esto sería todo les voy a dejar este y les voy a dejar en la descripción el link de descarga pero no no son revisados del mapa y tal este voy a seguir quitando todo esto la de fuera de cámaras y tal y también esto otro para conseguir así más piedra y tal y que se vea bien ya quiero que el laberinto sea super genial que después alguien lo vea y diga o pedazo de laberinto que se construye este chico pues sí así es como tiene que ser y pues sí prácticamente esto sería todo y nada nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós y y y